Sin darnos cuenta comenzó la historia En primavera vivimos la gloria Nunca lo tomamos como juego Pero sin comprenderlo ¿Qué fue lo que pasó? Te entregaste por completo con tus besos Y juraste que tu amor sería eterno Y no supe valorar que yo fui tu primer amor El primer amor Solamente porque fue en primavera Y juraste que tu fuiste la primera Me dejaste sin perdón Lo que vivimos se perdió Te guardé en el cagón de mis recuerdos Te guardé en el cagón de mis recuerdos Desde ese día me quedé tan solo Sin escuchar tu voz me vuelvo loco Nunca pensé que esto me pasaría La vida es tan fría Si tu no estás aquí Regresa junto a mí Regresa junto a mí Solamente porque fue en primavera Y juraste que tu fuiste la primera Te dejaste sin perdón Te dejaste sin perdón Lo que vivimos se acabó Te guardé en el cagón de mis recuerdos Te guardé en el cagón de mis recuerdos Hoy no pierdo la esperanza Que vuelvas a mi lado Ven a mí Ven a mí Necesito tenerte una vez más Solamente porque fue en primavera Y juraste que tu fuiste la primera Me dejaste sin perdón Lo que vivimos se perdió Yo te guardé en el cagón de mis recuerdos Te guardé en el cagón de mis recuerdos Te guardé en el cagón de mis recuerdos Oh, no, no, no Yo te guardé Pero nunca te olvides Pero nunca te olvides Altyazı K.O.S. Gracias por ver el video